Hoy les quiero hablar del propósito, de porque hay momentos en donde te das cuenta de muchas cosas, en donde finalmente sientes que hay un gesto. Para mí el gesto de mi papá, de mi mamá, de mi familia tuvo muchísima importancia. Yo crecí en la Gran Sabana y pude crecer en un ambiente realmente excepcional. Y me di cuenta, me di cuenta poco a poco, que tenía que recordar y reconectar con mis raíces. Que también tenía que, de una cierta forma, lanzarme a la aventura, darme esa libertad y esa eternidad que me merezco. Construir mucho más, construir de verdad a verdad un equipo para transmitir. Y transmitir significa también, para mí, darme cuenta, despertar completamente. Y ese despertar fue un proceso de construcción también. Fue un proceso de darme cuenta dónde estaba mi lugar y dónde no estaba mi lugar. También me pude dar cuenta de la sencillez, de que había que capturar el presente, que solo tenemos ahora, y que había que observar muchísimo más. Observar hacia el cielo, hacia arriba, darse cuenta de todo lo que estaba sucediendo a mi alrededor. Para sorprender mucho más. Sorprender es mucho trabajo. Es un trabajo de construcción. Innovar es también aceptar el legado de los que te han precedido. Ese es mi propósito. Ese es mi vuelta a lo esencial. Hoy les hablo de mi propósito. Hoy les hablo de mi propósito. 买 ha una posibilidad. Hoy les hablo de mi propósito.